Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today, presentado por AX Ballistic. Nuestra misión es salvar vidas. Por Humana, nuestra esencia es humana. Y por Seguros Unidos, Unidos es más seguro. Hoy es jueves 8 de febrero. El sector de camarón redujo su monto de ventas en 2023 en 5,48%, con un total por 6,228 millones de dólares. Esto sucedió a pesar de que incrementó sus volúmenes de exportación en 14,45%. Las malas condiciones del mercado internacional incidieron en una baja de su precio. Esto causó un menor consumo en dólares de camarón en China, Estados Unidos y Europa. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Asegurar la educación de tus hijos es una responsabilidad que se encuentra en tus manos. Y Seguros Unidos es la mejor opción. Con el seguro su beca estudiantil, que protege su futuro con una beca estudiantil ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo tu vida, como enfermedades o accidentes. Este producto asegura la continuidad en la educación de tus hijos. En Grupo Echos estamos conscientes de la necesidad de fomentar negocios con propósito. Sabemos que el propósito es el driver principal para crear valor. Y ser líder en negocios con propósito implica demostrar en el día a día el triple impacto positivo que es posible. Echos cumple 30 años contando estas historias y creando estos espacios para que florezcan los negocios con propósito. Un grupo de científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología, Rey Abdullah, en Arabia Saudita, descubrió hongos que podrían servir para desarrollar nuevos antibióticos que podrían salvar vidas. Esto se logró tras secuenciar 317 millones de grupos de genes encontrados en muestras tomadas en zonas profundas del océano. La gente volvió a las salas de cine el año pasado. Y esto se evidencia en las cifras de las películas más taquilleras. Barbie alcanzó una recaudación total de 1.141,79 millones de dólares. Super Mario Bros. llegó a los 1.361,98 millones en taquilla. Y Oppenheimer se acercó a los 1.000 millones de dólares. Y la proyección de crecimiento de taquilla global es de 4,37% en 2024. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Echos y disfruta de más contenido.